Para arrepentirse, nos vemos en todos los días Por el zorro me lo asumimos, que llegó a romper los mentores Y de acuerdo de la guerra, la murió por un buen rato Y yo creo que se soltó, a un gran relajo Los cuerditos le ayudaron, y a mi casa de mi casa Ya no quieren más no ir, y se pierden las ganancias Ya no quieren más no ir, y se pierden las ganancias Ya no quieren más no ir, y se pierden las ganancias Y todos mis ánimos, y todos mis ánimos, y todos mis ánimos Están ganancias Los cuerditos le ayudaron, y se pierden las ganancias Y los cuerditos le ayudaron, y se pierden las ganancias Y los cuerditos le ayudaron, y se pierden las ganancias Y el perro no muere, aunque él no está de acuerdo Los cuerditos le ayudaron, y se pierden las ganancias Vuel stratos le ayudaron, y se pierden las ganancias Y el perro no muere, pero otros mis ánimo El Belor Silas true, y se pierden las ganancias ¡Gracias por ver el video!